Hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un conversatorio, a una entrevista muy interesante que vamos a tener esta noche y estamos hablando justamente de la presencia de una de las agrupaciones que muy pronto va a estar acá en Bolivia con una gira nacional y que también nos van a deleitar también con bastante, bastante música e información. Sean todos bienvenidos. Quiero dar la presentación justamente a Nicole Marcela, justamente que está desde Cochabamba. Hola Nicole, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Antonio, muy buenas noches y a toda la querida audiencia de la comunidad del vinilo y pues como es siempre un ritual, nos reunimos porque las plataformas digitales así no los permiten. Mira, ahí tenemos a Luigi desde Estados Unidos, tú estás en La Paz y yo en la yacta, pero siempre manteniendo esa conexión. Sean bienvenidos nuevamente. Gracias querida Nicole, vamos a dar paso a Vichito Rico, quien es el vocalista justamente de la agrupación Tres Minutos que está acompañándonos esta noche. Querido Richi, bienvenido nuevamente acá a tu programa La Comunidad del Vinilo. Un saludo, un saludo a todos ahí, bueno, muchas gracias por el espacio y feliz de conectarme mediante acá, como decía Nicole, usando la tecnología y pues desde acá un gran abrazo ahí a todos y también a la gente que está sintonizando ahorita el programa, un saludo. Muchas gracias querido Richi, también vamos a presentar a nuestro querido amigo Wilfredo, justamente que se está conectando, Wilfredo Sandoval, que se está conectando también desde los Estados Unidos, quien también es el artífice de la producción de Tres Minutos en Vinilo y que nos va a contar muchas novedades. Querido Wilfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo hasta Bolivia para ustedes amigos y gracias por la cobertura que tienen en esta oportunidad para ayudar un poco también en la promoción de la gira que tienen nuestros amigos de Tres Minutos en Bolivia, una gira bastante interesante por la Troncal, estarán visitando La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así que creo que será una buena oportunidad para conocer un poco más de lo que nos puede ofrecer esta excelente banda de música de rock alternativa. Perfecto, querido Wilfredo, y bueno, comentarles a toda la gente que se está conectando, agradecemos mucho que la gente esté justamente viendo esta transmisión y que posteriormente lo va a poder ver en el canal de YouTube de la comunidad del Vinilo. Comentarles que el año 2021 tuvimos el honor, tuvimos la gran satisfacción de poder entrevistar a la agrupación Tres Minutos, justamente Richie se debe acordar, Wilfredo también, en una entrevista donde hemos promocionado justamente la salida de este fabuloso disco que es el híbrido, ¿no? Que justamente fue lanzado el año 2021, que tiene canciones maravillosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de Simeotizados, Away, te encontré, nada más, el temón con la agrupación Odas, entre otras canciones que fue lanzado justamente gracias a nuestros amigos de Music Tech Records, en aquella oportunidad nos acompañó Daniela Borda del programa Acceso Más Rock Más Boliviano, que también le mandamos un cariñoso saludo a nuestra querida amiga Daniela. Bueno, Richie, han pasado dos años desde aquel lanzamiento de esta producción en vinilo, que se podía decir como uno de los primeros discos que fue lanzado justamente y que nos, justamente nos puso muy contentos porque producción nacional se estaba apostando justamente en el formato vinilo. Sí, bueno, para nosotros fue un sueño poder realizar esta producción, obviamente con la mano de aquí de Wilfredo Sandoval, que nos dio esa colaboración, ¿no? Para que esto realmente se haga posible y la verdad que ha sido muy lindo porque mucha gente acá, pues, ha podido disfrutar del vinilo, hemos llevado el vinilo a muchos lugares, bueno, acá en toda la costa de este de Estados Unidos y, bueno, es un gran recuerdo, ¿no? A lo mejor esa gente que, y cada vez son más los coleccionistas, ¿no? De este gran formato, así que para nosotros fue obviamente un sueño hecho realidad. Exactamente. Querida Nicole. Así es, y lindo, ¿no? Que, como tú decías, estás retornando también el formato vinilo, ahí vemos a varias bandas bolivianas que se han animado también a apostar por este formato y, pues, bueno, qué lindo tener a tres minutos en esta ocasión aquí, como les decía, si bien no estamos de una forma presente, de una forma presencial, los tenemos a través, conectados a través de las redes y, bueno, pues, me gustaría que nos comenten un poco más de su trayectoria para aquellas personas que están viendo y de repente han escuchado, sí, tres minutos, pero desconocen alguna parte de la trayectoria musical que ustedes han tenido. Coméntenos, todo libre, nosotros somos todo oídos para escuchar más de la historia de tres minutos. Bueno, sí, la banda comenzó el 2012, ya son 11 años que tenemos como grupo. Comenzamos con el lanzamiento independiente de, se llamaba Volver a Comenzar, que era un EP de seis canciones. Y mediante ese EP pudimos tocar, ¿no? Acá nos abrimos campo, porque obviamente nadie nos conocía acá, pues, entonces tocábamos donde teníamos espacio, ¿no? Y poco a poco así fuimos conociendo gente acá en el ámbito, aquí en, especialmente en DC, que, que fueron apostando por el grupo. Y, y bueno, hemos tenido la oportunidad ya, sí, para, eh, para abrir a grandes grupos, grandes agrupaciones acá. Eh, te puedo nombrar a, 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 doctor Crápula, por ejemplo, Diamante Eléctrico, este, Los Pericos, la ley, y bueno, grupos que nosotros admiramos, ¿no? Toda una vida y, y se han dado esas oportunidades, eh, justamente porque también teníamos, ¿no? Es, 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 estas producciones que, que las, las hacíamos, las hemos hecho todavía independientemente, pero, eh, hemos aprovechado las oportunidades, eh, la verdad, de, para poder, eh, mostrar nuestra música y, y, y bueno, con mucho trabajo, pues, hemos, hemos logrado, digamos, este, a, seguir produciendo música, seguir produciendo música, que es lo que nos interesa, y de esa misma manera también mandar a, obviamente, a, a nuestro querido país, porque la mayoría de nosotros somos bolivianos en el grupo, así que, nada, siempre conectados también con, con Bolivia, ¿no? Y ahora justamente esta oportunidad de que estamos siendo, pues, realmente para nosotros es un, pues, otro sueño que se cumple, y, bueno, muy felices por eso. Hablando de, en este caso específico de tres minutos, a mí me sorprendió bastante cuando comencé a investigar un poco al respecto de su poderosa banda, y pues, ustedes son bolivianos que están radicando en Estados Unidos, ¿cuál es esta decisión, no? Para, eh, querer tal vez formar una parte, una, una banda, eh, que obviamente conformada por bolivianos y surgir en Estados Unidos. Bueno, en realidad nosotros cuando comenzamos no teníamos, o sea, primero nos juntamos porque nos gustaba la, escuchar música, así de simple, eh, yo y mi hermano venimos de, de una, de una vena que es del folclor, porque mi papá es un gran folclorista boliviano, así que ya teníamos la experiencia, digamos, de estar en un escenario, de compartir con músicos, pero más allá de eso, eh, la inquietud empezó cuando, cuando empezamos a componer nuestras canciones, o sea, naturalmente nos inclinamos a lo que es el rock, rock alternativo, porque desde muy chicos hemos escuchado esa música, yo y mi hermano, así que, para nosotros siempre era como una, eh, era, lo hemos visto siempre como una meta, ¿no? Eh, es parte de nuestra vida, la música, así que, eh, hemos aprovechado, como te digo, esas oportunidades, y, y como te digo, o sea, no, al principio, y, o sea, nunca es fácil, ¿no? Siempre uno trata de, de mostrar lo que hace, pero, eh, más bien hemos ido encontrando gente que se ha sumado al proyecto, en este caso, Néstor Friolido, que es el primer guitarrista que, que es, que él también aporta muchísimo al grupo en el, en la cuestión del sonido, eh, también ahora tenemos a un talento bien joven, que es Jardiel, que nos aporta, nos hace los teclados, y bueno, también la batería, eh, Tito Sánchez, igual que, y bueno, son, son músicos que, excelentes músicos que, que bueno, hemos tenido la suerte de encontrarlos acá también, y ya somos un equipo, ¿no? O sea, así que, en ese sentido hemos tenido suerte, ¿no? Encontrar esa, ese, el talento humano, digamos, que es lo que, que hace que un grupo también, eh, siga creciendo. Exactamente, y bueno, recordemos también, como bien lo decía, Richie, vienen de una vena, eh, de, de raíces del folclor, y justamente ellos son hijos de Fernando Torrico, el gran músico de los Carcas, y Tupai, y justamente esta mañana escuchábamos una entrevista con John Arandia, y tú comentabas de que, eh, ustedes, eh, inicialmente empezaron apoyando a Tupai, y posteriormente se fueran desenvolviendo ya en lo que es el rock. Sí, bueno, o sea, ya cuando, los últimos años que mi papá integró el grupo Tupai, yo entré un par de años, y, y bueno, tuve esa suerte también de poder hacer algunas giras con ellos, incluso en Perú, Ecuador, y, y son, son cosas inolvidables, ¿no? Y, 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 y bueno, eso, eso obviamente lo hemos traído hacia, esas experiencias le hemos traído al grupo, y, y también esa, esa inclinación, digamos, hacia el folclor, hacia escuchar, obviamente, el folclor, eh, usamos, obviamente, esa, esa inspiración también en nuestra música para, 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 pues, justamente crear esas, así, nuevas canciones, nuevas composiciones, y, en ese sentido, pues, hemos tenido ese, ese, esa oportunidad, así, de poder compartir con grandes músicos folcloristas también. Nicole. Qué interesante, ¿no? Aquí lo que tú nos comentas, Richie, es que siempre a veces cuando uno se aboca por la música es también porque tiene cierta influencia, ¿no? De, del papá, de la mamá, del hermano, y en este caso, pues, qué lindo que ustedes hayan podido seguir esos pasos de su, del papá en este caso, y haber podido formar una banda que, pues, pues ya ha surgido, ¿no? Si bien no han estado tal vez en Bolivia, pero ha surgido en Estados Unidos, y es como que están llevando nuevamente en alto el nombre de nuestra querida Bolivia, y me gustaría tal vez conocer un poco más que ustedes me comenten, me puedan orientar, tal vez yo tengo muy poco conocimiento al respecto de los discos, de los materiales que ustedes han realizado, como también para las personas que no, todavía no conocen mucho, ¿cuál es el género específicamente al que ustedes se han abocado, y por qué, ¿no? Discografías y el género musical que ustedes están brindando a través de tres minutos. Ok, claro, bueno, para la gente que no conoce todavía, nosotros hemos hecho ya cuatro producciones, primero estuviera volver a comenzar, después está el multiverso, que era, que salió más o menos en 2016, después está híbrido, que lo tienen ahí, en vinilo, y bueno, y hace dos meses salió un EP que se llama Sideral, que es nuestra más última, o sea, más reciente producción, y la música va variada en muchos estilos, o sea, no estamos pegados a un solo estilo, ¿no? Pero creo que hay una, quiero pensar que hay una evolución, ¿no? Desde que comenzamos hasta ahora, y bueno, hay ciertos, hay diferentes estilos, o sea, si te gustan canciones pesadas, tenemos canciones que son, digamos, ese estilo, digamos, heavy metal, y todo eso, o sea, más o menos ese estilo, ¿no? Al grunge, y después tenemos canciones que son mucho más, gracias al pop rock, pop electrónico, y bueno, otras que son muchas más alternativas, entonces es un poco difícil, digamos, encasillar, digamos, el estilo, pero en general, digamos, la estructura de las canciones son, son pop, ¿no? O sea, son una estructura de pop, pero tú escuchas, digamos, y tiene diferentes sonidos, diferentes temáticos, o sea, diferentes, como te digo, valles sonóricos al final, si se quiere usar ese término, y por ejemplo, usamos el ron roco también, como una, como algo que nos gusta mucho ese sonido del ron roco, entonces, ya se ha vuelto característico de algunas canciones, y ya se está volviendo, digamos, ese estandarte también, acá, para llevar a diferentes lugares, ¿no? Porque muchos lugares no conocen, digamos, qué es el ron roco, entonces, para nosotros siempre es bonito mostrar algo que es diferente, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros como grupo, entonces, eso es lo que te podría contar, más o menos, así, a grandes rasgos acerca de nuestra música. Buenísimo. Y hablando un poquito también de lo que fue la producción del disco, obviamente, fue una intención muy interesante, tanto de tres minutos, como de nosotros, de poder llevar al vinilo el material que tenían en ese entonces, que es el híbrido, obviamente, el disco también va a estar disponible en Bolivia, para que puedan ustedes adquirirlo a un precio muy, muy cómodo, para que todos puedan tener y disfrutar un poco más de este álbum, que fue un éxito y que también tiene canciones muy bonitas, muy interesantes, un estilo muy lindo, obviamente también la ventaja de que fue hecho en colores diferentes, como podrán ver, tal vez acá este es un poco rojo, y hay colores verdes, púrpuras, cafés, entonces, no sé qué color son los discos que tiene tal vez por ahí, Antonio, eso se llama Eco Mix Color, entonces, son varios colores que puedes conseguir en el disco, ¿no? Y fue una de las sorpresas y novedades que fue lo que nos regaló el año 2021, ¿no? Colores realmente muy vistosos, muy bonitos, diferentes, en cada vinilo, ustedes van a poder encontrar, como bien dijo Wilfredo, colores realmente preciosos, que forman parte de lo que es la producción de 3 Minutos, y que en esta gira nacional van a tener la oportunidad de poder llevarse esa sorpresa, porque todos los discos vienen sellados, así que ustedes van a, al llegar a casita, van a poder justamente ver los vinilos y los colores, pero qué interesante, querido Wilfredo, cómo fue ese descubrimiento con 3 Minutos, sabemos que la comunidad boliviana allá es realmente muy, es muy grande, y obviamente ustedes también se conocen, cómo ha sido ese descubrimiento, y cómo ha sido justamente ese proceso, recordemos un poquito a la gente, antes de ir con una canción del disco híbrido. Sí, bueno, fue a través de un amigo común que tenemos, que es Germán Salazar, que tiene un programa de radio, y una FM, en formato en línea, él me contactó con ellos, nos encontramos, comenzamos las conversaciones, entramos al proyecto, vimos que era factible y que había bastante acertaciones acá en el área metropolitana de Washington, y obviamente la intención también de llevarlos a ellos a Bolivia, para que puedan expandir su música en un mercado que es tan suyo, porque son bolivianos, entonces sé que con esta gira que van a tener ahora por allá, van a poder consolidarse un poco más, y también van a ser más invitados a tener tal vez más presentaciones, así esperamos que sea. Y de ahí se formó la idea de hacer el vinilo, lo producimos, obviamente todo tardó un poquito, pero al fin tuvimos la producción hecha en el Eco Mix Color, que tenía colores diferentes, y era una sorpresa para cada quien que abría su disco, un formato que pues es de colección, ¿no? Entonces la gente realmente emocionada con ver algo de una banda boliviana, luego de haber visto lo de Octavia, entonces era una sorpresa nueva para todos, y creo que todos van a estar muy felices cuando estén en las presentaciones de poder apreciar la música de ellos, y la evolución que han tenido en estos años, ¿no? Se siente escuchando el sideral, que hay una, no un cambio, pero también una maduración en todo el sonido, está muy, muy atractivo el álbum, sé que lo van a disfrutar, y va a haber canciones que van a ser clásicas seguramente en el rock boliviano, y ahora rock latinoamericano, ¿no? Porque podemos decir que hasta acá, y hasta allá va a llegar toda esta música muy bien, así que hay proyectos también más adelante con un nuevo álbum, que estamos hablando ya con Richie, justamente con el sideral, tal vez va a entrar en producción muy pronto, estamos esperando simplemente que se definan algunos parámetros que estamos manejando por acá, pero esta es la oportunidad para que los puedan ver, los puedan escuchar, y puedan ver su desenvolvimiento en escenario, que es algo bien importante, ¿no? Tener ese acercamiento con el público, es algo que es único para un artista como ellos, y para toda la gente en realidad. Exactamente, querido Wilfredo, y bueno, vamos a, justamente, vamos a pinchar una de las canciones que es de este disco, y que es la canción Nada Más, que también va a ser tocada en esta gira nacional, así que querido Richie, te invito por favor a presentar esta canción, y la vamos a disfrutar. Claro que sí, la siguiente canción que van a escuchar, que se llama Nada Más, es realmente, fue una colaboración que hicimos con el grupo Odas, con Carla Iriarte, Luis Carlos Iriarte también. Ellos se encuentran en Cochabamba, así que bueno, de hecho, va a ser una de las canciones que vamos a estar tocando, por primera vez en vivo, en Cochabamba, como tenía que ser nuestra casa, así que nada, estamos súper, súper ansiosos de poder hacer esta presentación junto a ellos, y bueno, espero que disfruten esta canción en este momento, de las que no, los que no conocen ahí, póngale volumen, y bueno, disfrútenla. atures de la canción con alcalde. a e a a a a a Ya lo ves, nos toca empacar Cada quien toma un rumbo al final Es así, perdimos en el juego de amor De este amor Que no hay más aquí No pierdo nada, nada no más No pierdo nada, nada no más Aquí, para ti o para mí No pierdo nada, nada no más Aquí, para ti o para mí Ya lo sé Yo te quise de verdad Te intenté Darlo todo hasta el final Y eso sí Perdimos en el juego del amor No pierdo nada, nada no más Aquí, para ti o para mí No pierdo nada, nada no más No pierdo nada, nada no más No pierdo nada, nada no más Nosotros nos supimos escapar A la rutina Es muy tarde, ya lo sé No queda nada ni más por aquí No queda nada, nada no más No pierdo 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 nada, nada no más Nos supimos Ahí estábamos escuchando esa poderosa canción que dice Nada más, junto con Odas, una colaboración que has realizado Tres Minutos. Qué lindo escuchar ahí y tener la posibilidad de poder disfrutar del formato vinilo. Es realmente los que bueno, tenemos esa pasión por coleccionar este tipo de formatos físicos pues sabemos el lindo ritual que se realiza mientras uno escucha en el momento de poner el vinilo en el plato, la aguja, es muy mágico para quienes conocen. Y hablando nuevamente de este material que ustedes tienen, ustedes estaban comentando que vamos a tener la posibilidad de adquirir este material en Bolivia. Nos gustaría saber cómo es posible que podamos acceder a este material y también para algunas personas que seguramente su público que tiene en Estados Unidos quieran adquirirlo. Por favor, mayor información al respecto. Bueno, la distribución del vinilo va a estar a cargo de las tiendas Surco tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ellos van a tener también la opción de poder vender los discos en las presentaciones en vivo que tenga la banda. Así que ellos van a asignar un espacio físico para poder llevar los discos y hacer la venta también. Vamos a ofrecer un precio bien módico para que la gente pueda adquirirlo. Queremos que todos tengan el acceso para poder escuchar la banda tres minutos en Bolivia. Queremos llegar a todos los que puedan adquirir vinilos, todos los que tengan un tocadiscos y tengan la virtud y la paciencia y ese también cariño de poder limpiar el disco y poner la aguja y disfrutar de un momento mágico junto a la música de ellos. Así que no se preocupen si es que todos están dispuestos van a poder adquirir el disco en las presentaciones de ellos en vivo tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y luego también va a haber una pequeña cantidad de discos que estarán disponibles en las tiendas en cada ciudad. Exactamente y nuestros queridos amigos de Surco van a estar justamente apoyando esta distribución. Le mandamos un cariñoso saludo a nuestro amigo Guido Ripamonti que también seguramente va a estar acá en el Teatro Nuna distribuyendo los discos en vinilo de la agrupación Tres Minutos. Así es. Sí, ya estuvimos hablando con Guido y está muy entusiasmado con todo esto y también con la idea de poder verlos también en vivo, ¿no? Está pasando la voz por todo lado y la gente está muy entusiasmada en La Paz de poder ver a Tres Minutos en vivo. Sí, realmente que va a ser una experiencia bien linda porque no muchas veces se da y que se coinciden muchas cosas en realidad. Músicos que se van a unir también con nosotros en la presentación de La Paz como Desaire, en Cochabamba, Odas, en Santa Cruz igual un grupo emergente que se llama Daylong. Entonces, y aparte esto de los vinilos que lo va a ser mucho más especial, obviamente vamos a estar ahí para firmarlos con todo cariño y como decía Wilfredo, va a ser a un precio bien módico así para que nosotros queremos que la gente tenga, ¿no? Este querido álbum que es híbrido en formato de vinilo. Entonces, no, va a estar bien bonito. Así que, bueno, hacemos esa invitación ahí a la gente que en Cochabamba, los que nos están escuchando, vamos a estar el 9 de noviembre en La Muela del Diablo, que cae jueves. El 10 de noviembre estamos en Santa Cruz en el Teatro Meraki y el 11, el día sábado, vamos a estar en el Teatro Nuna, ahí compartiendo con los amigos de Zaire también. Nicole. Buenísimo. Nos alegra nuevamente volverlos a tener aquí en Bolivia, pues nosotros vamos a estar ansiosos, así como el Antonio va a estar ansioso de que lleguen a La Paz, yo voy a estar ansiosa de que lleguen a Cochabamba y pues seguramente muchas personas en Santa Cruz. Nuevamente nos gustaría que nos reiteren, para las personas que están escuchando la entrevista y para aquellas personas interesadas que quieran ir a estos conciertos que van a brindar en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, nos gustaría saber dónde podemos adquirir las entradas, porque de seguro no nos queremos quedar sin nuestra entrada, ¿no? Queremos ir y estar ahí presentes apoyando a tres minutos. Bueno, en Cochabamba, que va a ser en La Muela del Diablo, el lugar donde pueden adquirir las entradas es en el mismo lugar, en la Muela del Diablo, ¿no? Que es el bar que yo sé que muchos conocen, porque sé que muchas bandas, digamos, se presentan con música independiente ahí, así que ahí mismo van a estar las entradas disponibles. Desde ahora igual ya pueden adquirirlas ahí. En La Paz, ahí está la página web de teatroenuna.com, ahí pueden adquirirlos, la preventa, digamos, de los tickets. Y en Santa Cruz está en Super Clicket, creo que es. Super Ticket. Super Ticket, que es donde pueden conseguir también la entrada de la presentación que va a ser el 10 de noviembre en Santa Cruz. Así que en este momento la manera más fácil es que entren online y ahí puedan verlo, digamos, ¿no? Ahí pueden encontrar en las... Igual pueden encontrar todos los links en nuestras páginas de Facebook, Instagram. Estamos en 3 minutos, vean, así que ahí pueden encontrarnos y ahí hacen... Ahí pueden seguir, digamos, donde están las ciudades y ahí hacen click y, bueno, pueden adquirir ahí los tickets. Excelente. Querido Wilfredo, tú también te vienes a Bolivia para estar justamente hinchando por la banda. Me gustaría mucho, pero pasé mucho tiempo la última vez en La Paz, así que me toca quedarme un poquito acá, pero voy a más o menos manejar todo vía control remoto con los amigos de Surco, para que la venta sea masiva y toda la gente que tenga deseos de tener esta pieza tan linda de colección en vinilo, pueda hacerlo y adquirirlo de una manera mucho más fácil, ¿no? O sea que tal vez a fin de año vaya a dar una vuelta por allá, pero por el momento estoy aún en la época muy alta de trabajo y es difícil. Lo mismo con Richie, hubiera gustado solamente quedarse un poquito más por allá, hacer unas cuantas presentaciones más, pero la cuestión del trabajo, los tiempos, los permisos, pues a veces no nos dejan hacer las cosas como uno quisiera, ¿no? Exactamente, recordamos entonces las fechas del Tour Bolivia 2023, 3 minutos Cochabamba, Muela del Diablo el 9 de noviembre, Santa Cruz en el Teatro Meraki, 10 de noviembre y en La Paz el 11 de noviembre en el Teatro Luna, acá en la zona sur, un teatro muy bonito donde hay una acústica bastante, bastante interesante y mucha gente seguramente se va a dar cita el noviembre 11. Justamente hablando de la última producción Sideral, que es un EP que tiene cuatro canciones y que ha sido recientemente lanzado, ¿qué podemos encontrar a diferencia de híbrido? Ya nos adelantaba Wilfredo, se va a preparar seguramente una producción en vinilo, la gente seguramente va a poder escuchar esta nueva producción. ¿Qué nos puedes comentar, querido Richie? Bueno, lo que puedo adelantar es que Sideral va a tener dos partes, la primera parte son estas cuatro canciones, la segunda creo que van a ser unas cuatro o seis canciones, pero queremos lanzarlo obviamente esto también en un formato de vinilo, ya estábamos hablando de esto acerca de cómo haríamos la producción, pero obviamente estamos con esto de la gira y ya cuando volvamos pues vamos a empezar a trabajar en esto también que toma su tiempo, pero la idea es de que haya ese doble digamos doble EP, pero se va a juntar solamente para vinilo esas dos partes, ¿no? Entonces creo que eso también lo va a ser muy especial. Y bueno, Sideral es una, en cuestión del sonido y todo eso, está mucho más inclinado hacia lo que son los sintetizadores, el estilo también así medio de los finales de los setentas, digamos, una combinación de muchas cosas que hemos hecho ahí, que obviamente nos inspiran también, pero sigue sonando también a tres minutos, ¿no? O sea, tiene todavía eso, que es inevitable, ¿no? Porque al final, obviamente lo de la voz y como te digo, el Ron Rocco igual sigue presente, y los solos y las gitaras, pero creo que es, como te decía, quiero pensar que hay una evolución también, hemos estado madurando en cuestión de las letras también, creo que hemos encontrado temáticas interesantes. Y bueno, invito a la gente que todavía no ha escuchado el Sideral también que pueden escucharlo, ahí están en las plataformas digitales, ¿no? Pero para nosotros va a ser, obviamente, estamos con esa meta de sacar este álbum también en vinilo, y en realidad es el primer lugar donde estamos diciendo porque va a venir con el, con el segundo, digamos, segundo, la segunda parte, digamos, de este, de este, de Sideral. Entonces, ahí van a estar, estén atentos porque va a ser un, yo creo que va a ser igual algo de colección también, ¿no? Que para la gente que le gusta coleccionar este lindo formato. Y esperamos que también, una vez que se consolide todo esto, de la producción de, de todas las canciones, se también pueda volver a una nueva gira para presentar ya el álbum completo, ¿no? Así como, claro, como vinilo y con todas las canciones compuestas, ¿sí? Bueno, qué belleza. Vamos a tener, entonces, muy prontito una producción, una segunda producción en vinilo de la agrupación Tres Minutos, que es realmente un, un objeto realmente de, muy apreciado y que queremos tenerlo justamente en nuestras vitrinas y disfrutar de la música de Tres Minutos. Pero hay un video musical, querido Richie, y te vamos a pedir, por favor, que vayas a presentar esta, esta, esta canción, que es justamente la que fue lanzada de este EP, maravilloso, que lo vamos a tener acá en Bolivia, en esta gira nacional. Sí, bueno, la canción que, que se va a escuchar ahora, se llama Dimensión, que viene a ser el primer, la primera, el primer corte de este EP, que fue el detonante de todas las canciones, así que, bueno, espero que la disfruten igual. Se llama Dimensión, que justamente habla de entrar en ese trance de la música y estar en otro, en otra dimensión, así que disfrútenla. Hoy quiero retornar al viaje y volvernos a encontrar a disfrutar de ese paisaje, escápate, escápate una vez más, brilla la constelación, como a otra dimensión. Sol revolver, canté tus sueños, seré escuchar tu voz, y descubrir nuestro destino en un lugar mejor, mejor. Mil años luz en la distancia, prepararnos de la ayer. Una canción o una galaxia, no hay nada que temer. Brilla la constelación, como a otra dimensión. Sol revolver, canté tus sueños, seré escuchar tu voz, y descubrir nuestro destino en un lugar mejor, mejor. Sobrevolar entre tus sueños Puedes escuchar tu voz Y descubrir nuestro destino Un lugar mejor Mejor Y descubrir nuestro destino Un lugar mejor Mejor Wow, realmente una producción, una canción muy hermosa, dimensión lo que estábamos escuchando anteriormente Y por supuesto disfrutando del audiovisual tan maravilloso Me gustaría que nos comenten Cómo es que han realizado esta producción Que sin duda es muy impecable Ahí los vemos a ustedes tocando No como en un concierto Bueno, si bien en un concierto Pero esas luces que le dan Esos toques Esos efectos de Pucha no, la verdad he alucinado con el video ¿Qué tiempo les ha tomado? ¿Cómo han decidido realizar? ¿O por qué ha surgido esta idea también de que el video se ha producido de esta forma? Coméntenos por favor Claro que sí Todo parte de la música El estilo, si tú escuchas, está medio pegado a lo que es el principio de los Mediado de los ochenta Esos sintetizadores El sonido de la batería Está medio en ese estilo Queríamos mostrar eso también nosotros Visualmente Si bien también estamos utilizando cosas que son mucho más contemporáneas Pero en el video queríamos usar Queríamos No queríamos digamos tal vez en un concierto Sino mostrar algo que Como si estuvieras literalmente en otra dimensión Con el fondo negro Pero como si tú ves ahí en las fotos Ahí es donde estábamos grabando En esa parte Lo hemos hecho en un cuarto Común y corriente Lo que hemos hecho ha sido apagar las luces Poner unas luces especiales Pero el que se lleva el crédito acá es Paolo Torrico que es mi hermano Que no forma parte como músico Pero sí como dentro del equipo Que él hace los videos Y toda la producción de videos Y la imagen Todo lo que ves digamos Por ejemplo de híbrido también La tapa O sea el arte lo ha hecho él Entonces En ese sentido Somos una banda que Como que Tenemos todo ese combo Digamos Y lo hemos hecho de manera independiente Y Y bastante minimalista En realidad El video Pero sí Utilizando digamos Esas luces Por ejemplo ahí dentro del boom Hemos puesto una luz O sea algo diferente Que Queríamos mostrar eso Queríamos mostrar que estuvimos Como en otra dimensión Tocando Y esos Efectos que ves ahí Después Está hecho Literalmente con una cámara Que lo puso al frente Hizo ahí unos Yo creo que ya vamos a ponerlo Ya después de un tiempo Vamos a poner ahí Como se ha hecho exactamente Pero Realmente ha sido algo Que lo hicimos en un solo día O sea no La edición Ha sido lo que ha tomado Digamos un poco más Pero la grabación Y toda la idea Pues se hizo en un día Nada más Y como te digo No Hoy en día Estar haciendo producciones Grandes de videos Obviamente cuesta muchísimo dinero Y hay mucho O sea Y bueno A lo mejor tal vez No es Para una banda independiente No es lo más Conveniente ¿No? Así o sea Invertir todo en un video Creo que es más bien Lo que queríamos hacer Era mostrar algo lindo Pero digamos Utilizando Lo que estaba a nuestro alcance Y eso es lo que se ha logrado Realmente una joya Perdón Perdón Dale Dale Adelante No No Muchas gracias Te digo O sea Me alegra que les haya gustado Hay mucha gente A la que le ha gustado Esta canción Y este video Que está Bueno Ahí rotando En los programas Y todo Y bueno Para nosotros Es Es eso Es un orgullo Pero realmente Lo del video Y la imagen Se lleva todo El crédito Paolo Torrico Que es el que El que vino con la idea Y todo ¿No? Una verdadera joya Audiovisual y musical Por supuesto Lo que hemos visto Anteriormente En el video Dimensión Y también un poco Me trajo recuerdos A una banda Que me gusta bastante Así como tú decías Querían Tal vez transmitir Ese estilo Esa onda De los ochentas Finales de los ochentas No sé si ustedes Recuerdan Alphaville Sounds like a melody ¿No? Exactamente Exactamente Qué lindo Tiene ese mismo Mundo Digamos Queríamos atraer Ese mismo universo También En estas canciones De Sideral ¿No? Pero Sí O sea Justamente Lo que tú dices Es literal Así Esas luces En esas épocas Se utilizaban De esa manera ¿No? Entonces Eso es lo que Queríamos mostrar También Buenísimo Realmente Estamos disfrutando De la música De tres minutos Acabamos de disfrutar Unos videos Que seguramente Va a estar sonando Bastante bien En la gira nacional Pero además Que la gente Va a poder disfrutarlo En vivo Y directo También Sabemos Que ya está En las listas Justamente De programas Como el Estadio 97 Acceso También Ya estamos Dotando Justamente ¿Cómo ves tú Justamente Esta La aceptación De la gente A esta nueva Propuesta De tres minutos Querido Vichy Oh Sí Increíble La gente Ha estado apoyando Esta canción Mucho Ha estado llamando Por el mismo Hecho de que Tal vez Es una canción Bastante O sea Yo diría Tal vez Es la La más Comercial Digamos Entre comillas De este EP Pero Sí O sea La gente Estaba respondiendo Muy bien A la canción Ahí Apoyando En las radios Y nada Para nosotros Es O sea Nos Nos alegra mucho Nos alegra mucho Eso es lo que nos da Nos da Ganas De hacer todo esto Justamente De ir allá También Y poder mostrar Esto en vivo Eso Para nosotros Es muy importante Entonces Nada Pues estamos Ya contando Los días Para estar ahí Con todos Y muy pronto Ya los vamos a tener aquí Los días pasan volando Ahorita va a ser el concierto De tres minutos Muy pronto Navidad Se terminó el año Esperemos año nuevo Carnaval Y otra vez así Este tema Dimensión Hablando del tema Dimensión Sabemos que está dentro De Sideral ¿Verdad? El EP Que ustedes estaban Mencionando Tenía curiosidad De saber ¿Por qué El nombre Sideral Tal vez En qué Bueno Ahí tú nos comentabas Un poco De qué es lo que Quiere transmitir En respecto Al género musical Sideral Y tal vez Si nos pueden Comentar un poquito Ahí Más que todo Del nombre ¿Por qué Sideral? Y también Si tiene algún Concepto También Esto del nombre Por favor Claro Que sí Cuando Cuando hice Las maquetas Digamos De la canción Especialmente Justamente De dimensión La hice en este Mira En este tecladito Aquí en mi cuarto Y Hay un efecto Que se llama Sideral O Sideral Sound Que se llama Que es como Que viene del espacio Quiere decir Cuando yo Averigüe Que quería decir Significa Justamente eso Que viene Proveniente del espacio Entonces Me pareció Increíble Yo quería He usado Ese mismo efecto En todas las cuatro Canciones De una manera Bastante sutil Digamos Pero está presente En las cuatro Canciones Y yo sé Que también va a estar Presente En la continuación También De Sideral 2 Entonces Es un sonido Es un efecto De sonido Digamos Que justamente De ahí Viene Viene el nombre Sideral Eso es lo que Significa Excelente Querido Richie Y bueno Aquí estamos viendo Uno de los afiches Para el 9 de noviembre En la muela Del diablo En Cochabamba ¿Qué significa Para ustedes Reencontrarse Con odas? Ya lo decías Va a ser Una oportunidad Para compartir Con ellos Y de poder Disfrutar La canción Justamente Nada más Con este lindo Grupo Y en vivo Y directo Nada Muy lindo Realmente Que Bueno La última vez Que nos presentamos Con ellos Fue acá Hace Te estoy hablando Tal vez Hace unos 6, 7 años Que ellos Vinieron acá Al área De Washington D.C. Bueno Tuvimos la oportunidad De compartir Con ellos Y los bolitas También De La Paz Y bueno Ahí ya hicimos Un lazo De amistad Justamente Con ellos Ya conocíamos Sus producciones Nos gustaban siempre Y bueno Ya somos Amigos Y la verdad Siempre estamos En contacto Yo sé que ellos Andan ocupados También Con proyectos Que tienen Y bueno Se dio Pues la Esta oportunidad De poder estar Presentándonos Junto con ellos También Ahí En La Muela Este 9 de noviembre Y nada Va a estar Muy lindo Va a ser Una noche Muy especial No solamente Porque Es nuestra casa Obviamente Cochabamba Nosotros Somos Cochabambinos Yo y mi hermano Que hemos nacido allá Nos vamos a reencontrar Con amigos Con gente Que igual Ya está empezando A escuchar También nuestras canciones Y obviamente También con Parte de nuestra familia Entonces Va a ser Tocar en casa O sea Para nosotros Es un sueño Hecho realidad Como te digo Así que Vamos a darlo todo Como se dice ¿No? Bueno Excelente Niko Qué lindo La verdad Poder tenerlos Aquí ya muy pronto Nosotros Como les decía Anteriormente Súper ansiosos De tener A una gran banda Que pues Está llevando ahí Firme el nombre De Bolivia En el exterior Tal vez Nos podrían hablar ¿Qué planes? ¿No? ¿Qué se viene Después Ustedes decían Va a estar La gira Por Bolivia Pero después De esto También Nos comentaban Están viendo La posibilidad De hacer El vinilo De sideral Pero tal vez Algo que No hayamos Preguntado Tal vez Yo sé Que debe haber Muchas cosas Por ahí Así como dicen Ya se vienen Cositas Pero qué cositas ¿No? Nos gustaría saber Aparte de este Este posible Formato Que van a tener En vinilo Y la gira Que ya está A un paso Sí, bueno Mira En este momento Se está trabajando En la producción De video De Nave Tierra Que es la siguiente Canción La tercera canción De sideral Es una canción Que empieza Con Ron Rocco Y bueno Tiene un sonido Bastante peculiar Igual Y yo Yo creo que Bueno Tal vez Es una de las canciones Favoritas Digamos En realidad Desde que He comenzado Todo esto Personalmente Y para mí Es Se está trabajando En este En este nuevo En este nuevo video Que va a ser Este es el primer lugar Que lo voy a decir Y porque Simplemente porque Estoy igual Con nuestro amigo Wilfredo Y todo Este Y bueno Con ustedes El video Va a ser Va a ser Algo animado ¿No? O sea Va a ser Un dibujo Animado Prácticamente Es una historia Y bueno Ya pronto Estamos ya A punto de sacar Digamos El teaser Y todo Para que la gente Lo empiece A conocer Pero Estamos muy ansiosos Por eso Que es algo Que se está Que se ha hecho Ya se ha trabajado Desde hace tres meses En realidad Entonces bueno Esa es una de las De las cosas Que se están viniendo ¿No? Aparte De la gira Y bueno La planificación De la parte Dos de Sideral ¿No? Justamente Ahí entre los Comentarios Ya hemos visto Sí Nave Tierra Y es Nave Tierra Dicen ¿No? Muy bueno Así Están ahí Ansiosos También Una consulta Nos decían Que esto Ya se está Trabajando Hace tres meses ¿No? Gracias también Por la primicia ¿No? Por habernos dado La primicia A que a través De la comunidad Del vinilo Podamos Anunciar A la querida audiencia Y a sus queridos fans De que Pues esa es Otra sorpresa Que bueno Ya ha sido Una sorpresa Que están anunciando Ustedes Que es el video Animado ¿Para cuándo Tienen previsto Tal vez Que sea el lanzamiento De este Próximo Videoclip? Eso es lo que Justamente Estamos Viendo No creo Que sea más De No creo Que pase Más de un mes Pero La idea Es de que salga Justamente Antes de Que termine Este año Pero no te puedo Decir con exactitud Lo que sí Te puedo decir Es que Viene a ser Digamos Como la Como te digo Es una Es una Prácticamente Es la continuación De Es como Una pequeña Historia En realidad Entonces La canción Dura seis minutos Es bastante larga Incluso Nosotros pensábamos Que era muy larga Para ponerla Pero creo que Ha sido la canción Que más les gusta Incluso en vivo También Algo bien bonito Que ha pasado Con esa canción Así que Obviamente Vamos a tocarlo Igual en la En la gira Y va a ser Y ese también Va a ser Digamos Uno de mis sueños Que lo pueda Escuchar en vinilo Esta canción Que realmente Eso también Va a ser Algo que Va a ser muy Alucinante Para nosotros Así que Bueno Nada Estamos con muchos Planes Como te digo Y ansiosos De que De que podamos Compartir esta música Con Con Los que Gusta De tres minutos Buenísimo Querido Richie Y bueno Vamos con otra canción Del disco Híbrido Que seguramente También va a sonar En la gira nacional Y estamos hablando De la canción Simeotizados Que abre justamente El lado A De este De este disco Híbrido Que fue lanzado En vinilo Así que Querido Richie Por favor Te pido que Puedas presentar Esta canción Claro que sí Simeotizados Fue la primera Canción De Híbrido Una canción Que se escuchó Bastante Es una Canción Mucho más Pesada Pero bueno Espero que La disfruten Y les guste Ahí el video También Que está Bastante interesante Gracias por ver el video Vivimos en esterredes y notizados Como simios programados en su visión Solo quiero esquivar de aquí Si no, tu sabor Vivimos entre pantallas que nos consumen En este sueño digital nada es real No, ya no puedo esquivar, es de unir Simeotizado No, ya no No, ya no Señor, Señor Sabos Señor, Señor Sabos Señor, Señor Sabos No, ya no Tengo que salir 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 el lado A del disco híbrido de la agrupación nacional, tres minutos bueno querido Richie, hemos llegado justamente a la conclusión de esta bonita entrevista estamos ansiosos de poderlos tener acá en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, nuevamente la invitación por favor para que la gente se pueda dar la cita a esta gira tan importante después de algunos años Sí, bueno estamos volviendo después de cinco años a nuestra querida Yacta, Cochabamba nos vemos el día jueves, nueve de noviembre, en La Muela del Diablo, junto a Odas va a ser una noche bien linda, mágica, y bueno, esperamos verlos a todos ahí y bueno, también estaremos al día siguiente estaremos en Santa Cruz, en el Teatro Meraki, también para compartir igual y dar a conocer nuestra música y el día once de noviembre sábado vamos a estar en Teatro Nuna junto a Desaire sé que es un teatro que ya se ha vuelto muy querido ahí en la ciudad y bueno, para nosotros es un honor que se hayan abierto las puertas y bueno, presentar nuestra música ahí para todos para todo ese público para señas que ya conocen nuestras canciones y a los que no nos conocen también de curiosos vayan a ver van a ver ahí vamos a hacer un show muy especial y dinámico también con luces y todo así que bueno espero que verlos a todos ahí muchas gracias a ustedes que nos apoyan que que escuchan nuestras canciones que que nos dan esa cobertura también de parte de la banda muchas gracias y nos vamos a ver ahí obviamente en persona para darnos un abrazo y bueno agradecerles de verdad todo este apoyo y desde el 2021 en realidad también que han estado apoyando así que muchas gracias a ustedes gracias por haberse dado este tiempito también sabemos que también como todos están con algunas actividades y siempre es bueno sacar este tiempito para compartir y con más razón compartir de buena música como lo hacemos de costumbre de una manera muy linda en la comunidad del vinilo y pues realmente gracias y estamos ansiosos nuevamente por tenerlos después de mucho tiempo ¿no? ahí para poder ir a el show Cochabamba Santa Cruz y La Paz así que el Antonio va a estar yendo a La Paz yo voy a estar yendo a Cochabamba y por supuesto muchas personas a Santa Cruz muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias queridos amigos y bueno el agradecimiento nuevamente a toda la gente que se ha conectado nos vemos acá en La Paz el día 11 en el Teatro Nuna con la agrupación Tres Minutos pero antes antes de despedirnos quiero anunciar que nuestra querida amiga Nicole se está yendo de viaje al Perú justamente ya tiene un programa que se llama Vinileando con Nicole que justamente presenta vinilos música nacional así que cuéntanos un poquito querida Nicole claro que sí así bien rapidito ya para finalizar también comentarles que ya mañana voy a estar en Perú en la noche el viernes y el sábado voy a estar vinileando con rock boliviano de los 60s y 70s así que va a estar imperdible obviamente no yo sé que la audiencia que tengo en Bolivia no va a poder ir hasta Perú junto conmigo pero voy a hacer los lives a través del TikTok que es bueno mi cuenta vinileando con Nicole donde van a poder ver cómo va a ser una hora vamos a tocar cada 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 persona que está ahí así que el viernes lo voy a realizar a las 9 y cuarto de la noche aproximadamente y el sábado el live a las 11 y cuarto de la noche hora en Bolivia así que pues bueno encantadísima de llevar lo nuestro hacia un país vecino donde también tengo como que cierto cariño porque muchas personas de las que han escuchado varios temas y no solo de rock boliviano 60s y 70s porque cada programa del vinileando yo siempre varío con música actual y todo y pues tienen ese concepto de que qué buena la música boliviana wow no sabía que era de Bolivia o que wow recién estoy conociendo esta banda o sea es impresionante como nuestros artistas y músicos bolivianos destacan no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional así como tres minutos lo hace también en Estados Unidos y por supuesto a nivel nacional también buenísimo querida Nicole bueno queremos agradecer a toda la gente vamos a estar atentos en la cuenta de tiktok con el vinileando con Nicole queremos agradecer a toda la gente que se haya conectado Gustavo Martínez nuestro querido amigo Eber Mili Gutiérrez Alvabacín Huáscar Cajillas también que estuvo conectado y toda la gente que ha estado Marevil Pérez indica también bueno muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado querido Richie nos vemos entonces muchísimas gracias y ya estamos viéndonos listo nos vemos un gran abrazo hasta pronto chau chau